Música Hicimos un pequeño río de basura el cual representa que los animales viven con la basura que nosotros siempre desechamos Botellas, botellones, CD's, discos, espejos Representa muy bien la problemática que tienen las terrenas Algo impactante para el centro porque es el primer mural que se hace en la provincia Los niños están participando en ello para hacer algo positivo Música 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 Música